¡Ah, sí lo haré! ¡No te vayas que ya comenzamos! Esto es Adri y sus Diverticats. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Número 1. Gatos. Viaje de vuelta a casa. Esta es una película animada. Se trata de un gato negro llamado Rudolph que se separa de su amado dueño e inesperadamente se despierta en un camión que lo transporta hasta Tokio. Allí conoce a Ipai Athena, un gato jefe que es temido por todos en la ciudad. Incapaz de regresar a su casa, Rudolph comienza una nueva vida junto a Ipai Athena, quien en realidad no es como aparenta. Si te gustan las animaciones, esta película es lo tuyo. Número 2. Don Gato y su pandilla. El clásico personaje de Hanna Barbera cobra vida en esta película. Gracias, gracias. Es un gusto estar de regreso. Si eres un Divertifan mayorcito, sabrás acerca de las divertidas aventuras de Don Gato y su pandilla cuando salían en televisión abierta como una serie donde Don Gato demostraba su astucia de manera graciosa y divertida. En esta serie de los años 60's, el personaje principal Don Gato es el líder de una pandilla felina callejera de Manhattan. Panza, Espanto, Benito, Bodoque, Demóstenes y Cucho. Por su parte, el oficial Matute, policía del vecindario, trata infructuosamente de atraparlos y llevarlos a la cárcel. Pero en esta película, se enfrentarán a Lucas Buenrostro, el nuevo jefe de policía, que no está nada contento con el trabajo de Matute para frustrar las estafas de Don Gato. Lucas, que tiene un sinfín de recursos tecnológicos, lo que pretende en realidad es apoderarse de la ciudad e imponer sus absurdas leyes. Aquí hay gato encerrado. Si quieres divertirte un rato, esta película seguro te sacará de un rato de aburrimiento. Todos están aquí, Don Gato, menos un tal Benito. Tú eres Benito. Número 3. Haru en el reino de los gatos. Si te gusta el cine de anime, esta peli seguro te encantará. Es divertida y un poco fuera de lo común. Cuenta la historia de Haru, una joven cuya suerte cambiará cuando un día, al volver del instituto, salva a un gato de ser atropellado por un camión. Pero no es un gato común. Él es el príncipe del reino de los gatos. En recompensa por su acción, Haru es invitada a pasar un tiempo en el reino de los gatos. Y de ahí se derivarán una serie de sucesos inesperados y muy curiosos. ¿Tú qué harías si descubrieras un reino donde los gatos actúan como humanos y hablan? Déjalo en los comentarios. Número 4. El gato que vino del espacio. Si te gustan las películas viejitas, con esta vas a flipar, como dirían los españoles. Porque es súper divertida. Trata de un ovni que choca contra la tierra y es confiscado por el gobierno de los Estados Unidos. Su piloto, un gato con un collar que le confiere habilidades especiales. Me llamo Zunar J5-9-47. Como hablar con humanos. Ha conseguido eludir a las autoridades y ahora necesita llegar a su nave para repararla y volver a su hogar. En su complicada misión, necesitará la ayuda de uno de los científicos que trabaja para el gobierno, que es Frank. ¿Tratas de decirme que tu gatito vino de otro planeta, de otra galaxia, en una nave espacial y aterrizó aquí en la Tierra? Pese a que es una película muy viejita, hace reír muchísimo. Y la idea de que el gatito tiene poderes extraterrestres y hable muy curiosón, hace que sea una pieza fílmica muy entretenida. Esto no tiene ninguna gracia. Número 5. Gafiol. Hay dos películas basadas en este rechoncho y comilón gato de color naranja, que es adorable y muy esponjocito. Es muy seguro que ya viste alguna, o quizá las dos. Si es así, cuéntame cuál fue tu favorita en los comentarios. Pero si aún no la has visto, aquí te cuento de qué va. En la película 1, este divertido gato anaranjado intenta salvar al nuevo perro de su dueño, después de que una personalidad de la televisión lo secuestra. He salvado la vida gracias al milagro de la... lasaña. Y en la segunda parte, Garfield sigue a Jon a Inglaterra y es tratado como un rey al ser confundido con el heredero de un gran castillo. Sin embargo, el felino necesitará de todas sus siete vidas para frustrar los planes del malvado Lord Dargis, quien desea transformar el castillo en un hotel. ¡Un ratón! ¡Cázalo, Garfield! ¡Cázalo, Jon! Número 6. Un gato callejero llamado Bo. Si te gustan las películas basadas en hechos reales y ya no eres tan pequeño, esta película seguro te va a conmover muchísimo. Está basada en un libro bestsellers y es un relato encantador sobre las segundas oportunidades. Cuenta la historia real sobre cómo el músico callejero James Bowen, autor de la novela original, logró superar sus adicciones y redirigir su vida gracias a la aparición repentina de un gato. Es una muestra de cómo un animal puede convertirse en un punto de apoyo de valor incalculable en los peores momentos. Vas a llorar y vas a reír con esta enternecedora película. Número 7. La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Esta película es una adaptación del libro infantil de Luis Sepúlveda con el mismo nombre. Trata de Sorbas, quien es un gato enorme, negro y gordo, que vive cerca del puerto de Hamburgo. Y un día acaba asumiendo la delicada tarea de criar al polluelo de una gaviota. La madre quedó atrapada en una marea negra de petróleo procedente de un buque varado. Y justo antes de morir, dejó a Sorbas al cuidado del huevo que acaba de poner. Te lo ruego, prométeme que le enseñarás a volar. ¿Volar? Si soy un gato. El gato pondrá todo su empeño en cuidar a la pequeña gaviota recién nacida. Y junto a sus amigos felinos, secretario, sabelotodo, barlovento y colonelo, logrará tanto cuidarla y darle cariño, como enseñarle a volar para que pueda reunirse con otros miembros de su especial crecer. Esta película está hecha con dibujos animados, pero el mensaje es más profundo de lo que esperábamos. Tiene partes dramáticas, pero también tiene partes muy divertidas. Alas a 30 batidas por minuto. Flexionar sobre el pecho A y B y ¡despegue! El suelo no tocan mis pies. Número 8. Kedi, gatos de Estambul. Esta película es más como un documental que retrata las vidas de un grupo de gatos habitantes de Estambul. Pero como es una delicia audiovisual que vale muchísimo la pena ver, la agregamos a nuestra lista. Kedi tiene escenas de preciosos gatos inigualables. Cuenta las historias de siete de ellos y su relación con los humanos de manera poética y muy inspiradora. Cada gato es único y genial. Si amas a los gatos, este film te hará amarlos más. Número 9. El gato con botas. Por supuesto que en esta lista no podía faltar este espadachín gatuno. Mucho antes de que conociera siquiera a Shrek, se convierte en un héroe al emprender una aventura junto a la dura y espabilada kitty zarpa suaves. Y el astuto Humpty Dumpty para salvar a su pueblo. Complicándole las cosas por el camino están los infames forajidos, Jackie Hill, que harán cualquier cosa para que el gato y su banda no lo consigan. Esta es la verdadera historia del gato, del mito, de la leyenda y por supuesto de las botas. Seguro ya la viste, pero aquí la enumeramos porque es ya todo un clásico. Número 10. Mi papá es un gato. Esta peli me la recomendaron muchísimo los DivertiFans en el video del otro canal donde hicimos slime. Y está muy divertida. Además tiene un mensaje muy lindo para la relación que un padre tiene con su hija. Esta es la sinopsis. Tom Bram, un hombre de negocios millonario que solo vive para su trabajo y desatiende a su esposa y a su hija, tiene un accidente al poco tiempo de comprarle un gato a un extraño individuo. Él queda en coma, pero su esencia se transfiere al gato y descubre que tiene una semana para volver a conseguir que su familia lo ame o quedará para siempre dentro del cuerpo del felino. Es una especie de cambio de cuerpos o algo así. Muy divertida y te deja pensando en qué es realmente lo importante en la vida, si el trabajo o tu familia. DivertiFans, esta es nuestra lista de las 10 películas favoritas de gatos, pero tenemos más. Así que si quieres que hagamos una segunda parte con más películas que tengan gatitos como personajes, déjame en los comentarios. Y si ya viste alguna de estas, cuéntame todo. ¿Qué te pareció cada una? Y si tienes alguna recomendación, también déjamelo en los comentarios. Yo soy Adri, me despido y te agradezco que hayas llegado hasta esta parte del video y ya sabes lo que dice Pandita. Pero no te vayas todavía, aquí te dejo más videos para que te sigas entreteniendo. Vamos, elige el que quieras y pícale, porque esto se acaba. Los queremos mucho, 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 miau. Adiós.